Muy buenas noches, ¿cómo están? Este es un caso que tiene varias particularidades. ¿Cuáles? Es un proyecto minero gigantesco. Me estoy refiriendo al proyecto minero Pascualama, de la internacional Barry Gold. Es gigantesco. ¿Usted sabe que Barry Gold es la principal productora de oro del mundo? Tiene un poder y una influencia gigantesca. Tiene tanto poder que logró que, en medio de tantas diferencias entre Chile y Argentina, se pusieran de acuerdo en un tratado. Imagínense el lobby que hubo en los dos países para explotar binacionalmente esta mina. No lo habían logrado nunca. Barry Gold lo logró. No lo había logrado ningún gobierno. Ellos sí. Pusieron de acuerdo a dos gobiernos de dos países. Un proyecto que ha incumplido gigantescamente sus normas ambientales, las que le impuso la autoridad y a la que se comprometió a Qatar. Hay un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapú, donde dice que hay que suspender el proyecto porque resulta que han cumplido todo. Este fallo es en contra de Barry, o en contra de esta empresa. Y resulta que después en la Corte Suprema dicen que se aplique. O sea, dicen, todo lo que dice este fallo es verdad. Mentimos. En el fondo está diciendo eso. Yo no había visto un caso similar en que en la segunda instancia, el recorrido diga, acepto el fallo de primera instancia que nos perjudica, que nos condena. Lorenzo Soto es abogado y representante de 13 comunidades de Aguitas y ha obtenido esto, una confesión de este gigante internacional. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos primero a esta primera parte que de verdad no la entiendo. Barrick, en la Corte de Apelaciones de Copiapú, se defendió. ¿Qué dijo esta empresa? Que en Chile en realidad se llama nevada, minera nevada, ¿no es cierto? Dijo que no era verdad, que había cumplido todo, que las obras estaban hechas, están hechas antes, las obras están completas, dicen. ¿Qué nos están alegando? El río Estrecho y Toro están bien, no ha pasado nada, leo acá. Los glaciares, mira, en realidad dicen, no son glaciares, son glaciaretes, por favor. Son chiquititos y están perfectos, no ha pasado nada. Y cuando resulta que después sale un fallo en contra, en la Corte Suprema dicen que tenía razón todo el fallo, o sea, mentimos. En tribunales se ha visto algo así, yo de verdad no lo he visto nunca, pero... Es efectivo lo que tú señalas, llama poderosamente la atención, y esto ha sido comentario entre los colegas a nivel de tribunalicio, digamos, de cómo una de las partes en el juicio solicita ser condenada, que es en el fondo lo que ocurrió. Yo estaba presente en los estrados ante la Corte Suprema, donde cuando el abogado de la empresa lo que requirió era ser condenada a lo que estableció hoy día el fallo y que efectivamente se incumplieron y se violaron flagrantemente todas las normas ambientales que la misma empresa, como bien tú también señalas, en primera instancia dijo que estaba cumpliendo. O sea, acá hay dos cambios, hay un cambio, primero, de afirmar que aquí no ha pasado nada, y en segundo lugar, de reconocer que todo lo que se había negado ahora es cierto. Leo lo que dice en parte la Corte de Apelaciones de Copiapó. ¿Esto importa a juicio de esta Corte? ¿Una actitud reiterada y contumaz por parte de la empresa requerida por cuanto permanentemente no entreguen información en tiempo y forma, obstaculizando la corroboración de los antecedentes que se le requieren y con ello infringiendo la resolución ambiental, de calificación ambiental? Actitud reiterada y contumaz. Yo digo, sí, aceptamos esto. No hemos entregado información en tiempo y forma. Es verdad. Obstaculizamos la corroboración de los antecedentes. Es verdad. Entonces resulta que yo llego a una conclusión. Es gratis mentir en los tribunales. Es gratis para una empresa de este tamaño, gigante, la principal productora de oro del mundo. Mentir en la Corte y no pasa nada. ¿Qué sanciona ahí? Esos abogados, esos ejecutivos, ¿qué sanciona ahí? Bueno, porque si dijeron al principio que todo era mentira y después dicen es verdad, reconocen la mentira. Efectivamente. Y esa es una interrogante muy interesante, razón por la cual nosotros requerimos ir un poco más allá ante la instancia superior que es la Corte Suprema. Nosotros solicitamos que a la luz de estos antecedentes, a la evidencia y a la flagrancia, lo dije personalmente en la Corte Suprema, de la actitud contumaz que ha tenido esta empresa, Barrick Gold, lo que correspondía era revocar la autorización ambiental. Y bueno, no se nos dio lugar a ello, sin embargo, se nos dio lugar a la paralización, confirmando todos y cada uno de los cargos y también las aseveraciones que tú señalas vertidas por esta empresa. ¿Cómo es posible que una empresa que confiesa todas estas violaciones al marco legal, que al final el marco legal es la resolución de calificación ambiental? Ese es el marco para operar específicamente acá. Confesando todo esto, no se le haya revocado la resolución que la autoriza a realizar estas obras. Si aquí no ocurre, ¿cuándo va a ocurrir en Chile? Yo quisiera... O sea, no entiendo, ¿cuándo va a ocurrir si después de esto no ocurre? Nosotros dijimos que si no es en este caso cuando hay que revocar la autorización ambiental de un proyecto, entonces ¿cuándo? Y lo planteamos en más de alguna oportunidad. También hay que mirar esto en términos de contexto y de nuestra realidad como país. La verdad es que esto hubiese sido impensable hace 10 años atrás. Ningún proyecto en Chile se paralizaba ni por los tribunales, ni menos por las autoridades administrativas que siempre han actuado con complacencia por los grandes emprendimientos industriales independientes de los impactos ambientales que causan. Creo que eso se mantiene hasta ahora. El cambio tal vez ha venido por el lado de la Judicatura que ha tomado de alguna manera conciencia de que aquí es un tema de justicia ambiental de la que no da cuenta la autoridad o el Estado. Eso para ver un lado de la situación. Pero hoy evidentemente que estamos lejos de sancionar y de reprender conductas y actitudes como la que bien tú señalas en la proporción y en la medida que lo merece. Esta actitud delincuencial de esta gente porque yo creo que es un delincuente el que mienta en tribunales y lo digo absolutamente convencido porque esto es lo que ha ocurrido acá. Con esta decisión ¿existe la esperanza que termine? ¿De que comiencen a actuar rectamente? ¿De que haya honestidad? ¿De que haya transparencia por parte de esta empresa? Personalmente yo no lo creo. No lo creo y no lo voy a creer hasta el día en que Barrick Gold o cualquier empresa minera suscriba como corresponde en términos jurídicos un compromiso en ese sentido ante la comunidad que está afectando. No existe ninguna garantía para las comunidades vieguitas de que las cosas vayan a cambiar de aquí en adelante. Las garantías no las da la empresa menos con lo que tú señalas y tampoco nos las da el Estado que va a seguir apoyando estos emprendimientos cualquiera sea la manera en que estos se ejecuten. Claro con algunos matices ambientales pero hoy día eso está empezando a cambiar. ¿Hay que dar lo mismo los gobiernos? ¿Explico esto? Porque esto... A ver, cuando se autorizó esta empresa este emprendimiento minero hubo ya muchas críticas muchas advertencias no es que esto haya surgido ahora en un comienzo hubo críticas esto fue bajo los gobiernos de la concertación que se autorizó gobierno de Ricardo Lago después el gobierno de Bachelet ahora estamos en el gobierno de Piñera ¿da lo mismo el signo político en Chile? La actitud es más o menos la misma. O sea, nuestra experiencia en esto es que da lo mismo o sea, esto no tiene colores políticos por cuanto... Barrick es capaz de entenderse con cualquiera sin problema la verdad es que no yo ni siquiera hablaría de Barrick yo creo que los grandes intereses económicos en Chile se entienden con cualquiera da lo mismo el color político y la que queda marginada y mancillada es la ciudadanía y las comunidades en este caso indígenas. Hablemos de los de Aguita ¿cuáles son los efectos precisos, concretos para los de Aguita con lo que ha hecho Barrick en el norte de Chile? Bueno, primero que... a ver acá hay un tema de principios básicos o sea, acá no es aceptable ni admisible que un proyecto minero cualquiera sea esto llegue y entre como Pedro por su casa literalmente en el territorio ancestral de una comunidad indígena sin siquiera preguntarle menos considerar su opinión al respecto y ni hablar de considerar participar en algún tipo de beneficios de lo que esa riqueza pueda generar. Junto con eso este proyecto ha generado externalidades e impactos importantes de hecho debía por ejemplo construir un bypass para no alterar los pequeños villorros Alto del Carmen y otros no los hizo y pasa por el medio de los pueblos ¿Pasa por el medio de los pueblos? Hoy día sí pasa por la mitad de los principales poblados además ha generado contingencias permanentemente además tiene las contingencias por todos conocidas desde el punto de vista de los glaciares tapados de polvo generó descargas ilegales al río Estrecho y con eso ya ¿Contaminó el río? Contaminó el río Estrecho ellos lo niegan nosotros logramos acreditar que había una amenaza cierta eso es lo que dice el fallo a los recursos hídricos y bueno con eso digamos hemos recurrido a las instancias que corresponden que la Corte Suprema ha quedado establecido que esa amenaza existe y la verdad es que esas son las razones entre otras por las que las comunidades ven en definitiva que aquí pasan por sus narices sin que nadie le responda menos la autoridad que ha omitido su labor permanentemente esta acción la dirigimos también contra la autoridad ambiental de la época como tú decías da lo mismo como cual sea y es por ello que estas comunidades consideran en definitiva para decirlo en una palabra un atropello básico a su dignidad ¿cómo es posible que una empresa contamine glaciares y los trate después de glaciaretes? ¿cómo es posible que una comunidad contamine ríos? ¿cómo es posible que una empresa contamine, mienta, dice que va a hacer obras y no las hace? ¿quién es el lobby? ¿quién los representa? ¿cómo se entrometen en el poder? ¿agamos un alto? volvemos en un instante Lorenzo Soto es abogado representante de las comunidades de 13 comunidades de aquí estamos hablando del caso Barricol de la última sentencia de la Corte Suprema y yo había dicho ¿cómo es posible la pregunta quedó planteada? ¿cómo es posible que una empresa que contamina glaciares cuando se comprometió a no contaminarlos? que se comprometió a hacer obras y no las hace y resulta que después reconoce que ha hecho todo esto ¿qué poder tiene? ¿cómo se entromete en el poder? ¿cómo lo hace? ¿quién hace el lobby para que esto sea permitido? es verdad fueron sancionados pero fueron finalmente los tribunales de justicia yo leo por ejemplo acá en la sentencia estas omisiones y descuidos y distracciones constituyen irrefutablemente un reiterado incumplimiento de la resolución de calificación ambiental que como se ha dicho impone al titular la obligación periódica de brindar la información necesaria en aras de pesquisar la situación de los recursos naturales y dice además que en el caso de los glaciares que las medidas de mitigación y control de material particulado derivado de la nubectación de los caminos cercanos a los glaciares advirtiendo que los cuerpos de Hielo Tolo 1 y Esperanza mantienen una capa de material particulado de algunos centímetros de espesor o sea están con tierra encima eso es material particulado ¿cómo pudieron hacer esto? ¿qué monitoreo hubo? ¿qué pasó con la autoridad? ¿qué lobby hubo acá para que la autoridad no actuar a tiempo? Primero monitoreos controles nosotros estamos convencidos de que o no los hubo o lo que hubo fue lo mínimo para decir que se está haciendo algo es que ahí está la cosa todo el país estaba preocupado aquí se ha discutido al comienzo este caso si la autoridad no lo hizo no es porque no hubiese habido preocupación del país de autoridades me refiero a autoridades locales sino porque hubo deliberadamente una decisión de no monitorear porque preocupación había ¿quién logra que esto sea así? ¿cómo se logra que sea así? yo la verdad es que tú entras en un terreno donde uno puede especular muchas cosas y yo responsablemente como abogado te puedo decir lo siguiente para ser súper claro y franco acá el Estado ha estado siempre al servicio de las grandes empresas y esta no es la excepción los profesionales del Estado aspiran y terminan trabajando en las grandes empresas como esta los abogados que trabajan en las instituciones ambientales y me consta como Conama y otras terminan trabajando y sirviendo los intereses de estas grandes empresas y es legítimo que lo quieran hacer porque ganan bastante más que el sueldo en el servicio público ahí hay un tema de fondo que tiene que ver con el tamaño y con el poder que tiene que tener el Estado para enfrentar a estos tremendos poderes económicos no cabe duda que el Estado es permeado permanentemente por estas grandes industrias y ahí tenemos un desafío como sociedad porque es la sociedad la que queda indefensa frente a esta situación en este caso no son las comunidades de aquí las que tienen que pagar el precio de los arreglos entre el Estado y las empresas Barley ¿tiene contratada alguna empresa logista? Bueno ¿tiene logistas contratados? o sea yo sé que tiene los mejores asesores estudios de abogados empresas de comunicaciones ¿empresas de comunicaciones? según entiendo es la señora Cristina Vitare una de sus principales ella no es una empresa de comunicaciones ella es una logista principales asesoras comunicacionales no, no, no ella no es una asesora de comunicaciones es una logista bueno no es mi área pero hasta donde yo sé ella por ejemplo es una entre tantos profesionales que los asesorará ¿tienen alguna entre comillas empresa de comunicaciones? por supuesto que no no tienen los medios para poder contar con ellos ¿cuánto les ha salido a las comunidades de Aquita la defensa? mira la verdad es que en este tema yo te quiero ser bien franco ellos son comunidades muy modestas son comunidades pobres ellos nos han pedido y forma parte de nuestro trabajo asesorar a comunidades que por ejemplo en el caso de Barrick Gold pueden demandar una compensación importante y una indemnización importante por un proyecto construido hablemoslo con toda claridad por los daños que se han generado eso es un es un mecanismo de financiamiento cuentan con un pequeño fondo por el tema de los fondos destinados a consulta indígena a mí lo personal a nosotros lo personal claro nos viste bien nos sirve en términos de imagen y además nos permite para tener el prestigio el nombre que tenemos y con lo que podemos ejercer nuestra profesión tal vez en otros asuntos debidamente remunerados en realidad yo te quiero decir que para nosotros es un honor y es un deber ético lo sabemos los abogados de poder defender a comunidades como esta esta es una mina binacional pero el mineral se extrae principalmente en Chile y se procesa en Argentina por lo tanto la paralización de la obra en Chile naturalmente que impide cualquier actividad porque el mineral está en Chile la pregunta es y vamos a dejarla pendiente esta mina es recuperable es decir ¿puede Barrick Gold cumplir con la resolución de calificación ambiental devolver por ejemplo a los glaciares a su estado anterior o no? y si es que no puede ¿puede hacer esta obra? volvemos en un instante está quedando poco tiempo con el abogado Lorenzo Soto varias preguntas rápidamente ¿se puede volver al estado anterior? o sea después de todo el daño que se ha producido ¿es capaz Barrick Gold de volver al estado anterior las cosas al estado anterior desde el punto de vista ambiental de manera de cumplir cabalmente con la resolución de calificación ambiental? mira la respuesta a eso para nosotros es de orden práctico y muy sencilla y acá los diaguitas no tienen posiciones doctrinarias tomadas respecto a si se debe o no hacer minería en un determinado determinado ¿los glaciares pueden volver a como estaban? te quiero responder de la siguiente manera lo que pasa es que si Barrick Gold se somete a una pericia o a una auditoría independiente de confianza de los diaguitas que establezca que eso se puede o no se puede lo sabremos en esa instancia hoy día ni siquiera podemos responder esa pregunta pero esa es la única garantía para determinar la viabilidad del proyecto ¿están los diaguitas dispuestos a negociar? los diaguitas como en toda comunidad o como en toda organización humana tienen distintas posiciones incluso hay muchas posiciones que no están muy claramente definidas pero hay desde quienes no están disponibles a ningún acuerdo en relación a este proyecto y hay otros que si están abiertos a una negociación la verdad es que eso hoy día es absolutamente inmaduro para discutirlo porque en las actuales condiciones el proyecto no puede seguir adelante y vamos a defender la paralización hasta que se generen condiciones que permitan eventualmente su su renueva ¿como principio es negociable el medio ambiente? es que no se trata de hago esta pregunta ¿son negociables los glaciares? los glaciares no solamente pertenecen a los diaguitas pertenecen a todos por supuesto ¿es negociable? lo que lo que es negociable o no es negociable esa respuesta emana de si con ello tú puedes seguir desarrollando tus condiciones de vida igual o mejor que antes de el impacto o el efecto que quieres evitar las comunidades indígenas no es aceptable que ellos acepten o toleren un proyecto como este si con ello se genera la destrucción de su cultura o un grave impacto a ella ese es el principio yo te puedo responder con ese principio y ellos no lo van a tolerar en ese plano y en ese paradigma este es un proyecto que en un comienzo iba a costar 2.500 después se dijo 4.000 millones de dólares ahora está en 8.500 le digo hasta 9.000 millones de dólares o sea ha tenido un crecimiento exponencial en cuanto a su inversión este dinero Barricol fácilmente podría llegar pagar a los diaguitas y dejarlos contentos es que en este caso no va a ser así porque acá como te digo hay un principio primero desde luego tiene que haber compensación económica porque aquí se han generado daños que son avaluables económicamente segundo aquí tiene que haber un resguardo no negociable de la cultura de la vida eso no es objeto de negociación y tercero aquí tienen que haber garantías ambientales o sea si tú me vas a compensar económicamente eso no lo puedo tolerar a costa de de que yo me quede sin agua por ejemplo ¿por qué? porque ese río no lo van a restituir si desaparece y tampoco la respuesta a la cultura de diaguita es que se vean trasladadas a los centros urbanos que tenemos los comillas occidentales por lo tanto ahí hay varios tópicos de los que hay que hacerse responsable y hacerse cargo ¿la autoridad le impuso a la empresa una multa de 16,5 millones de dólares? pero la empresa dijo bueno los pago y esto es igual que una infracción de tránsito las municipales de ley dicen 25% menos entonces aquí entiendo que terminaron pagando 11 ¿no? terminaron pagando alrededor de 11 y con la rebaja que la ley establece la nueva ley pero no obstante eso los beneficios económicos que se acreditó en el proceso sancionatorio ascendieron más o menos a los 10 millones de dólares ¿beneficios económicos por no haber hecho las obras? es decir le salió prácticamente gratis la sanción y nosotros pedimos la revocación del permiso ambiental desde luego está en el tribunal ambiental y vamos a insistir en ello en esa vía que está abierta ¿no hay aquí la posible comisión de un delito? es una buena pregunta nosotros lo hemos evaluado podrían haber algunos delitos por ejemplo de daño a los glaciares pero no quisiera aventurar sobre eso porque todavía hay tiempo para otras acciones legales ¿hasta cuánto tiempo se estima que podrían estar paralizadas a las obras de Pascualama? nosotros esperamos se estima entre uno o dos años no lo sabemos pero nosotros vamos a defender todas y cada una de las condiciones que permitan garantizar que este proyecto va a resguardar 100% las comunidades a los intereses de las comunidades indígenas su cultura el medio ambiente y se lleva a cabo obviamente las reparaciones y mitigaciones que correspondan en todos los planos gracias por estar con nosotros gracias gracias buenas noches Lorenzo Soto abogado representante de 13 comunidades de Aguitas él logró que el proyecto Pascualama se paralizara finalmente en la Corte Suprema buenas noches gracias